En el video anterior vieron como el mecánico secuestro a mi primo Quiero ver como te lo exploto No, 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 tranquilo, tranquilo, yo voy a... Wey, wey, tranquilo, yo voy a colaborar manito, voy a colaborar Así que hoy voy a cobrar venganza por todo lo que me ha hecho el mecánico Bueno gente, lo voy a explotar aquí mismo, ahora mismo, se explotó ahí Ay mi madre, vámonos, vámonos Como vieron esto se va a poner muy bueno Así que si quieren saber que paso con el mecánico Simplemente quédense en el video Ahora, sin más que decir, empecemos con esta vaina En el video anterior ustedes vieron lo que pasó con el mecánico Que secuestró a mi primo y prácticamente lo torturó Y le hice un montón de cosas Supuestamente por lo que yo le hice en su carro Pero hoy me toca a mí vengarme gente Así que hoy gente vamos a hacer una locura, vamos a hacer una psicopatada Ustedes se acuerdan que en el capítulo anterior Jimmy me dijo que él tiene unos amigos Que le ponen bomba a los carros O sea, prácticamente lo convierten en coche bomba Así que yo ahora mismo voy a llamar a Jimmy Para que me dé la información sobre esa gente Para ver si le tiende una trampa al mecánico en su propio taller con un coche bomba Ese tipo literalmente humilló a mi primo Y eso no se puede quedar así Así que vamos a llamar a Jimmy ahora mismo Vamos a ver qué es lo que, a ver si Jimmy está activo ¿Para que Jimmy lo coja? ¿Qué es lo que pasa con Jimmy? Ah, sí, sí, no, ya ¿Y cómo te ha ido para allá con el abuelo y esa gente? No, tranquilo, el abuelo no me traen dos comillas Tuve que salir a matar un par de pájaros locos para comer Ay, mi madre Oye, pero me alegro que esté bien Pero yo te estoy llamando, eh Para ver si tú me das información sobre los amigos tuyos Que tú me dijiste que le ponen bomba a los carros Que tú sabes, le quiero hacer una vueltica al mecánico Porque yo te dije que eso no se iba a quedar así, manito Claro que sí, claro que sí, esa vuelta el casela Pero, ¿y el primo? ¿Ya se mejoró? ¿Está mejor? Sí, sí, el primo ya está ready Anda en la calle durísimo por ahí Oye, pero escucha Ya tú consigues un carro por ahí Porque no puedo usar un carro de los tuyos Miel, quina mano Ahí nos frenamos En verdad no tengo ningún carro, loco Consíguete un carro y me llamas para atrás Y yo te doy la ubicación para ponerle la real carga, loco Para que tú sabes, para explotar, capum, capum No, pues está heavy, entonces yo voy a ver qué hago Entonces yo te llamo para atrás en un par de minutos Vamos a hacer una tranza por aquí, entonces Dale, dale, briega eso, briega eso Déjame yo entonces ponerme mi mácara Porque ahora mismo es lo que viene, bobo, gente Voy a tener que robarme un carrito de esto, déjame El primero que pase por ahí, le doy piso Ya ustedes saben, gente El primero que... Oh, ¿y ese taxi que viene ahí? Ah, pero él va a llevar una gente Ay, tú verás lo que voy a hacer, gente Ahora tú verás lo que voy a hacer ahora Me voy a poner aquí, me voy a poner aquí ¿Cuándo él salga ahora? Ah, él vino a traer a alguien, fue Me lo voy a tirar ahora Güey, me chocaste, güey Güey, diablo, loco, güey Me rompiste un pie, loco Me rompiste un pie Ya está bien, mío Me rompiste un pie, loco Mi nena, me gusta ese niño así marchando Levántame la mano ahí Levántame la mano ahí Levántame la mano ahí Levántame la mano ahí Ay, no, yo tengo una familia A mí no me importa que tú tengas familia, manito Está atracado Pero no me mates Está atracado Dame la llave del carro, ven Dame la llave del carro, ven Venga, mi nena, Dios mío Pásame la llave del carro Rápido, ponate un tiro La llave del carro, rápido Que estamos haciendo mucho bulto aquí Vela ahí, ya Lo moviste Si llama a la policía Te voy a matar a la familia entera, oíste No voy a llamar a nadie, mi nena Por favor, no me mates Mire, no tengo un mono Nunca en mi carro, mi nena Ay, mi madre, gente Nos burlamos, nos burlamos Tenemos el carro ya Tenemos que moverlo rápido de aquí Para llamar a Jimmy, entonces Me voy a hacer pasar por taxi, gente Para llegar al mecánico bacanamente Y así él no va a sospechar De que realmente soy yo El que va a llevar este taxi al mecánico Déjame ponerme por aquí Mierda, ¿por qué es que el loco Nunca me coge la llamada, manito? ¿Qué es lo que está pasando con Jimmy? Dímelo, Julito Coge esa llamada ¿Y qué es lo que te pasa? Dime No, 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 no Que estoy aquí Por cocinar los pájaros Que mate ahorita, mano Tengo hambre Óyeme Hice la vuelta ya Tengo el carro Donde vamos a hacer la tranza ¿Qué es lo que? ¿Te paso a buscar? Pues pásame aquí Tú ando el abuelo Tú sabes que no tengo nada Estoy dando a dos pies Si no le llego allá Pero dale pa' acá Venga, buscame Tengo Los tigres locos Eso ponen ese carro Loco Que eso fue botón Que hace capón ¿Oíste? Dale, está jefe Yo te llego allá entonces Ahora para que me lleven Ante los tigres Ven pa' acá Ven pa' acá Bueno, gente Lo que vamos a hacer ahora Es ir a recoger a Jimmy En la casa del abuelo A ver que lo que Estamos un poco lejos Pero Esto es pa' acá arriba Uf Estamos un poco lejos Pero uno llega ahora Realmente el taxi Fue el carro perfecto Para hacer esta misión, gente Ya que Es un carro que no es llamativo Ni siquiera corre mucho Que lo puedo llevar al mecánico Dice que se le pichó una goma O que se le fundió el motor Y cuando el tipo lo etape Boom Que explota esa vaina Ustedes verán que lo que Gente Que ese mecánico No se va a salir con la suya Él va a pagar lo que le hizo A mi primo Yo voy a pasar a buscar a Jimmy ahora Pa' que Jimmy me llegue Donde los tigres que venden La verdadera C4 Y la verdadera bomba Bueno, mi gente Estamos llegando ya Tuve que llenar De la gasolina el carro Ya tú sabes Porque esto está un poco lejos Pero Todo por una buena causa Realmente, oíste El mecánico va a sentir La verdadera Furia de Julito Ya a ver, por aquí Sí, pero lo que Ya a ver si Si está aquí el loco Ah, pero el abuelo está aquí también Dime a ver Dime a ver Güey Un malito Un malito Un malito Un malito Un malito Pero si Julito ¿Cómo se ha portado el muchacho Don Pancho? Él se ha portado bien Pero tú eres taxista Ahora dije, carro No Vamos a hacer una tranza Jimmy y yo ahorita En el carrito Ustedes saben No les puedo dar mucha luz ¿Cómo es que tranza? Por dar mala luz Que yo no copero No, vamos a hacer una vuelta En ese carro De un mecánico ahí Que me hizo una vuelta Y le vamos a poner Un par de bombitas En ese carro Por decirme Me toca algo ya ¿Cómo así? No, pero usted me dijo Que usted no es chivate ¿Y qué es lo que usted dice? Pero me toca un dinero A usted no se le va a dar nada ¿Usted está loco? Esa loquera, papá No, tú no me vas a dar nada Ah, bueno No, papá Tranquilo, güey Papá, tranquilo Papá, tranquilo No va a nada entonces No, no Yo no aflojo algo Después de la vuelta Lo chivateo con la policía No, no, no Tranquilo, tranquilo Que yo le voy a traer algo La semana que viene ya Para que se me tranquilice Que le deje la comida En la mesa ahí Me tenía abandonado A tú, Julito ¿Y qué es lo que? No, muchacho Tranquilo Que la semana que viene Ya te voy a conseguir el carro ¿Oíste? Pues dale, dale, dale Me voy a quedar esperándolo Ahora lo importante Es hacer la vuelta al tigre Que priven tigre Pero no es tigre de nada, mano ¿Oíste? Ya tú sabes, manito Vamos a bregar con eso Entonces Después que tú me ayudes con esto Yo te voy a traer el carro Para que tú veas que yo sea bacano Dale, dale, dale Este carrito está perfecto ¿Oíste? Para la vuelta Muchacho Tú no sabes Que fue un tarcita Que se lo quita a un viejito Está a buen lado, eh Es que dime tú, bro En este carro Si pasa una vuelta El que van a buscar a tarcita No es a mí Claro, claro, claro Oye Los tigres allá Hacen una vuelta Que esto te lo llenan El baúl y el bonete Tú sabes, cargado ¿Y dónde? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ellos están por ahí ¿Tú sabes dónde queda la favela? Ah, sí Yo sé dónde queda eso, bro Vamos a llegar allá, entonces Yo tengo Laciones Para meterle Cargar este carro Pero ya de ahí para allá Tú te involucras, loco Cómo Colocarlo Cómo llevarlo ¿Tú sabes? No, no, tranquilo Que yo se la coloco, manito Tengo el plan perfecto Oye, lo que yo voy a hacer Yo le voy a poner Par de C4 bacanamente Debajo del capó Y le voy a decir Que el motor se me está fundiendo Que tiene un sonido raro Cuando él abra eso Que se explote, manito No me importa Pero eso es bueno Dejárselo allá Y retirarse de una vez, oíste Claro, pero yo me voy a quedar Lejos para asegurarme De que el pana murió Manito Porque yo lo que quiero Es matar realmente Por eso que la hizo Escucha, a ti hay que disfrazarte ahora No, tranquilo Que después que vayamos a buscar la bomba Pasamos por la tienda Hay una tienda bien buena ahí Que tú consigues buena ropa Buen disfraz, loco Y máscara Claro, manito Porque yo me voy a hacer Pasaportasita, eh Tú sabes Güey, Jimmy Pero por dónde Yo creo que por aquí, ¿no? Estamos cerca, estamos cerca Por aquí mismo, eh, loco Ah, pero yo creo que es allí Mira, allá adelante Ve al paso Yo te voy a decir Yo te voy a decir Sí, por una pregunta Tú tienes contacto aquí, manito Porque cuando veas Salimos atracados, oíste No, no, no Esos tigres son de uno, mano Es un tigre malo Dale pa' allá, dale pa' allá No, mío Yo lo que tengo es miedo Yo nunca en mi vida Me había metido pa' acá Estos son tigres de barrio, loco Peligrosos Pero son buena gente, ellos Mira cómo están los carros aquí ¿Qué o lo qué? Mano, esos son carros explotados, loco Estos tigres inventan ¿Tú crees que me tiran? Ah, pero Son estos Güey, güey, güey Sí, son estos Güey, tranquilo Tranquilo, tranquilo Güey, yo te voy a ir contigo, güey Yo ando con el pan allá Yo ando con el pan allá Tranquilo, viéndote bien a ti, mano Tú estás siempre No, no, tranquilo, tranquilo No, 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 tranquilo, tranquilo Yo te lo prendo rápido aquí No, no, no Ese es de los míos De los míos Ese es compañero mío, mano ¿Quién sabe ya por qué me dicen el conejo? No, yo creo que no Pero explícale, explícale Yo lo voy a subir en un techo de eso Y le voy a enseñar que lo que es ¿Cómo así? ¿Cómo así, güey? Tranquilo No, 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 tranquilo ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un tigre bacano, tranquilo Está limpio ahí Yo lo que vengo a negociar Yo lo que vengo a negociar Ese es un muchacho Es de los míos Ese viene a hacer un trabajo Lo que tú haces, loco Para que tú le hagas un trabajito Pero que él sepa Que si no es contigo No entra Mira a Ángel ahí El Ángel caído Tú lo conoces a él No, yo no lo conozco Oye, conejo Oye, qué es lo que es, manito Yo quiero que tú me hagas un trabajito En este carro A mí me dijeron Que tú eres el mejor Poniendo bombas Que tú poniendo los carros Coche bombas Que tú eres uno de los que le has puesto A todos los carros A Pablo Escobar Mire, maestro Los carros y las mujeres Yo le exploto todo A usted me entiende Que es lo que usted quiere Oye, que lo que es Yo quiero ver Si tú tienes algún tipo de De bomba O algo Que quiero llevarle este carro A un amiguito mío Por ahí Un favorcito Que le tengo que hacer Con este carro Para explotarlo Tenemos las mejores bombas De la city ¿Es verdad? Nosotros te explotamos una casa Con tu edificio Oh, pero te intentan burlao Que es lo que usted quiere explotar Dígame la verdad Para buscarle de la buena Mira, realmente Yo te voy a ser sincero Yo quiero explotar Un mecánico Con tu y su taller A mí no me importa Lo que usted vaya a hacer Con eso ¿Sí me entiende? Yo quiero mi dinero Tú no vas a ser embarrado Por eso, tranquilo ¿Cuánto que tú quieres? La de carro Usted sabe que eso Es grado 1 Pero un taller Llega a grado 4 ¿Qué tamaño es el taller Más o menos? No, el taller Tiene como Alrededor de 500 metros cuadrados Ah, pero es una finca Yo tampoco No quiero que sea Deportar el taller entero Nada más Es que él no quede vivo Ah, bueno ¿Por qué le da nivel 2 Entonces, Ángel Caído Pa' que el bregue eso? Jimmy, por esta gente Son unos malos, de verdad Yo te digo Que estos son los mejores Mano, de aquí Te la voy a poner en el baúl Escucha Esto es cuarta gama Esto es a los líquidos Y unos militares Entonces, oye Te voy a dejar 6-6-4 Sticky-Bone ¿Le dijiste el sonido que hace? Ticky, ticky, ticky Hay que moverlo Oye, que lo que Primero, primero Vamos a pasar Pa' la peluquería aquí Pa' cortarme el cabello Pa' que él no me conozca ¿Tú sabes? Claro, claro Tienes que dar Cambiarte el look, loco Cambiarte Poniendo otro flow Exacto Porque yo me voy a hacer Pasar por Tarsita Entonces, gente Vamos poniéndolo así Un poquito como castaño Tú, güey Ahora sí Estamos real Jimmy, claro ¿Te gusta el nuevo flow? Ahora sí estoy ready Manito, nadie me va a conocer Falta la ropa Vamos a llegar a la tienda, ven ¿Quién es la bolita? Esa peladita, loco Está duro Tarsita, Tarsita De verdad, eh Vamos a llegar a la tienda, ven Bro, yo presiento Que esto va a salir bien, bro Ese tipo Tiene los minutos contados Prácticamente Dale, dale el paso Dale el paso Estamos cargados atrás Que no nos explotemos nosotros, oíte Ahí sí es verdad Que ahí chocamos Nos explotamos todo, manito Cacho Ah, pero está pa' cerca esta Esta es la tienda del Bajo Mundo Esta Bueno, mi gente Ya estamos ready Con el flow que es Con este flow Realmente no creo Que el mecánico me conozca Y la vuelta se va a dar ¿Qué es lo que, Jimmy? ¿Te gusta el flow? Uy, Julito Pare con Tarsita De eso Que tiene saco problema Está duro, está duro Está duro Está un poco llamativo Sí, pero No, manito Porque tú sabes que los Tarsitas Siempre andan con estos abrigos Así, para el frío Aquí en Nueva York Vamos a ver si nos metemos Por ahí Un hotelito Por ahí de eso ¿Qué tú dices? Un hotel Un garaje Que esté por ahí, loco Sí, vamos a ver Vamos a ver si metemos mano Mira Mira, pues mira Mira, dice aquí For rent Yo creo que aquí rentan Aquí rentan apartamentos Mira Mira, mira, mira El garaje ahí Mira el garaje Mételo pa' allá Mételo pa' allá Ah, sí Yo creo que ese garaje Del modificio Sí, míralo ahí Ahí hay par de hotelitos bacanos Te ha descansado, loco Te ha descansado Hace una vuelta buena Ya tú sabes Temprano en la mañana Hacemos esa vuelta, oíste A la mañana siguiente Ay, mi gente Bueno, gente Ya amaneció Hoy va a ser un gran día, loco Miren, tempranito Le voy a llevar el garrito Al mecánico Le voy a llevar esto de desayuno Pa' que aprenda A respetar a los tigres De verdad Mira, Jimmy Anda está aquí esperando Jimmy, pero tú levantaste Más temprano que nunca ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es, Julito? ¿No te dije a la 6? No, tranquilo, bro Ese muchacho Me cogió el sueño Dale, montate Vamos a llegar Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Le vamos a llevar esto De desayuno al mecánico Vamos a darle, bro Un desayuno explosivo Le vamos a meter ahora El mecánico por fresco Pa' que sepa Pa' que respete, manito Pa' que lo vea Que con nosotros No se puede meter Mira, estamos llegando ya Acerca por aquí, Julito Sí Es aquí, es aquí, es aquí Pero no hay nadie Vamos a ponerlo por aquí, ven Aquí, tú sabes Pa' ver bien pa' allá Cuando uno lo vea De una vez ahí Tú sabes Ponemos la bomba Y pa' adentro Mano De hoy no pasa ese tipo Oye, es el tipo Que tiene que morir Oye, obligado, eh Güey, güey Míralo, güey Ese no es Ese no es ¿Qué viene ahí? Ese es el carro, loco Ese es el carro Que nosotros recuperamos Vamos a darle por aquí abajo Le ponemos la vaina Máralo aquí Aquí atrás Aquí atrás vamos a hacer Ese es la vuelta Le ponemos la vaina Y luego se lo llevamos De que el carro está sonando raro Cuidado, cuidado Coloca esa vaina bien, oíste Despegate, despegate, despegate Espera, espera Cuidado, cuidado Despegate Una Espérate, espérate Que eso es de una vez, manito Eso es rápido Porque si esta vaina explota aquí Nos morimos todos, oíste Van dos, van dos Tres Mano, con cuatro Yo creo que está bien Cuatro No, manito Son cinco que le voy a poner Bueno, eso es demasiado jolito, eh Es para eso Para que no quede vivo Velo ahí, manito Vamos a esto, ven Bueno, gente Ahora sí Tenemos la bomba Tenemos todo heavy Déjame cambiar la bomba Que él no me conozca Déjame ver Güey, compañero Mierda, ¿qué es lo que? Mi hermano, empecé el día mal Este taxi Le suena como una vaina en el motor Para que usted me lo chequee Dale, entra Entra, vamos a ver qué es lo que Que quiero trabajar hoy Ya usted sabe Empecé el día mal, manito Fue por el pie izquierdo ¿Por qué amarlo ahí? ¿Por qué amarlo ahí? Yo lo voy a dejar aquí Óyeme Dime Yo voy allá y allá al colmado Voy allá al colmado Allá, compramos un refresquito Que tengo hambre Para empezar el día bien Que no me desayunan ni nada Chequeame ese carro Allá, a ver qué es lo que le suena Dale, cuando tú vuelvas Hablamos heavy Y yo voy chequeando Voy arreglando los utensilios Para yo trabajar Para yo ver que lo que Dale, está bien Oye, ponme esa vaina ready Que quiero trabajar heavy hoy Oíste Ya tú sabes Cuídate Vengo ahora Ay, mi madre, gente Yo me voy a quedar por aquí, gente Por esta ventana Para vaciarlo Para cuando él se monte Cuando él te cerca de ahí Rompele la vaina Míralo ahí Míralo ahí Anderba Ah, pero él está Ah, él está como chequeándolo Bueno, gente Lo voy a explotar aquí mismo Ahora mismo Se explotó ahí Ay, mi madre Vámonos, vámonos Le exploté el carro con todo Jimmy, Jimmy Viste Llegó la ambulancia y de todo La ambulancia y de todo Mucho, yo lo exploté adentro Yo creo que esta vuelta Se petasteó él Ay, mi madre No, pero sí quedó vivo ahí Llegan los bomberos Y todo loco Llegan los bomberos Mano, vamos ahí Que somos periodistas Ven, 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 ven Yo tengo una cámara aquí Ven Tú eres periodista, loco Tú eres periodista Dale, dale, dale Lo están sacando Lo están sacando ahí Lo están sacando Se lo llevan, loco Mano, yo voy a ver Yo voy a ver qué fue Lo que pasó Ve, 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 güey Ay, mi madre Ve el tipo Ve el tipo Cuando lo llevan Ay, mi madre, gente Qué locura, bro Pero espérate Si se lo llevan en una camilla Significa como que Él quedó vivo, loco Ay, mi madre Ve, se lo van a llevar Se lo llevan, se lo llevan No, gente Yo no tengo que caer atrás Yo no puedo dejar Que ese tigre quede vivo Güey Bombero, bombero Me puede llevar al hospital Ese que iba ahí Ese es el tío mío ¿Qué fue lo que le pasó? Sube, se sube, se venga No sé Ay, Dios mío Al parecer hubo una explosión ahí Ay, Dios mío Yo no sé qué fue lo que le pasó ¿Qué fue lo que le pasó El tío mío, loco? En verdad, en verdad Hubo una explosión ahí De un carro Yo no pude verlo bien Pero ¿Una explosión? Ah, crítico, crítico ¿Y quedó vivo? ¿Quedó vivo? Él está bien por ahora Pero está muy, pero muy crítico Ay, Dios mío Ay, mentirio Dios mío Ay, mi madre, gente El loco quedó vivo Tengo que ir a rematarlo Obligado, manito ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Escucha, Julito Acaba el trabajo El bombero me dijo Me comentó Que el tipo está herido Pero que puede salvarse Oí, tío Termina el trabajo Tranquilo Que eso va No voy a dar mucha luz Uy, estamos llegando Por acelerar un chismán Acelerar un chismán Ay, Dios mío Cuidado, cuidado Ay, Dios mío Mira, mira Déjame aquí Déjame aquí Déjame aquí Déjame, déjame Déjame Ya tú sabes Gracias, oíste Bueno, mi gente Deja ver qué hago, loco Para que me dejen pasar Para adentro, manito A ver si puedo Terminar la misión que hice Déjame ver Uy, hay policía De todo aquí Ey, ey, ey Mi hermano Ey, ey El tipo que lo trajeron Que es una explosión No, no, yo voy a entrar Yo voy a entrar Me hay que dejarme pasar obligado Güey, doctor, doctor No puede pasar No puede pasar Seguridad Es el tío mío, doctor Que no, no puede pasar Caballero, caballero Ay, Dios mío Es un caso de homicidio Esto está bajo investigación Ahora mismo Así que devuélvete Por favor A ningún familiar Nadie puede pasar Se puede retirar de la sala Por favor Él es mi tío Yo soy su sobrino, doctor Te quiero ver, doctor Por favor Voy a tener que llamar Refuerzo para que me lo saquen de aquí Esto está bajo investigación Ahora mismo Sí, güey Espérate Quiero saber cómo está Quiero saber cómo está mi tío Espérate Respeta las órdenes De la ley, caballero Güey, pero quiero saber Qué es lo que pasa con mi tío ¿Por qué ustedes son así? Respeta las leyes Reglas son reglas Espero que su tío se mejore No, está bien Yo voy a pasar mañana Entonces A ver cómo sigue Ay, mi madre Gente No me quieren dejar pasar, man ¿Y tú y ahora? ¿Qué será lo que yo voy a hacer, loco? Bueno, gente En verdad yo no sé Qué hacer ahora Para infiltrarme para allá, loco Pero ese Oh Oh, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Con este Ay, tú verás lo que yo voy a hacer Ahora, gente Ustedes verán que es lo que yo voy a hacer Déjame yo sacar mis pistolitas Tú verás lo que yo voy a hacer Que yo voy a entrar para allá Sí o sí, manito Tú estás loco Conmigo, ¿no? Agárrate de ahí, mío Hablame ahorita Chequen lo que yo voy a hacer ahora Yo voy a entrar para allá Sí o sí Tú estás loco Eh, ok, ok Tú estás loco Tú verás cómo yo voy a entrar para allá Ahora, tranquilito Tú estás loco, manito Yo le dije a gente Que yo tenía que entrar para allá Sí o sí, era Conmigo, no, manito Ahora soy un enfermero Y me van a tener que dejar Cruz obligado, bro Tú verás lo que Ese tipo hay que matar Obligado, oye, gente Voy a cambiar la voz Para hablar, eh Buenas noches, enfermero Saludos Ay, míralo a qué ando lo tienen Una pomada Malísimo, un dolor Estoy a chicharrabo Que más que estoy Ahí tiene mano Que está quemando carro allá Quemando carro A mí me dio un bombazo, doctor Yo no sé lo que pasó Yo estoy viendo mi trabajo Dímelo, mecánico ¿Cómo tú sigues? Dios mío ¿Y este? Yo vine a resolver Un problemita con el mecánico ¿Usted no te acuerda de mí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú te recuerdas Del nombre de Julito? Cuidado si se... Doctor, doctor Cuidado si se mueve Levanta la mano Levanta la mano, doctor Levanta la mano No se me altere No se me altere Tranquilo Que si usted colabora No le va a pasar nada Si se mueve Le mete un tiro aquí mismo, ¿ok? Tranquilo, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, pues tú eres un malo Oye, mecánico Tú sabes a lo que yo vine, ¿verdad? Terminé el trabajo A la clara aquí Con toda cámara No, a mí no me importa, bro Porque si tú te das cuenta El look mío es diferente Nadie me va a conocer No, no pasa nada ¿Y la cara qué? Tranquilo, que yo sé Yo me hago una cirugía Oye, mi paca, tú vas Que tú no eres de nada Ay... Aquí mismo Te voy a terminar de matar Güey, güey Güey, no, doctor, doctor, doctor Ay, mi madre, ay, mi madre Oye, te me salvaste, oíste Te me salvaste ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, mi madre, ay, mi madre Deténgase Tengo que embalarme Tengo que embalarme, gente Tengo que embalarme Ay, mi madre, ay, mi madre Tengo que embalarme Tengo que embalarme No hay de otra, gente Voy a tener que irme en esta ambulancia Ay, mi madre Vámonos, vámonos, vámonos Ay, mi madre Uy Nos fuimos, nos fuimos Ay, mi madre Loco No pude terminar la misión, manito No puede ser, loco No puede ser Dios mío, loco Como pudieron ver Al final la venganza No pudo ser completada Pero realmente le dimos Una lección al mecánico Que la próxima vez Lo pensará dos veces Para meterse conmigo Así que en los comentarios Déjenme saber Cómo creen que debería ser Completada esta venganza Y bueno Espero que les haya gustado el video Así que no olviden En dejar su like Y en suscribirse Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete!